El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado este viernes el auto por el que el pasado julio desestimó la aplicación de medidas cautelares que hubiera permitido al expresidente de Cataluña, Karl Spurdemont, y al exconseller Toni Comín, ocupar un escaño como eurodiputados en el inicio de sesiones de la nueva Eurocámara el pasado 2 de julio en Estrasburgo. El caso deberá ser examinado de nuevo por la Corte Europea, según ha informado el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un auto de la vicepresidenta del Tribunal General en el que advierte de que la composición del Parlamento Europeo debe reflejar fiel e íntegramente la voluntad de los ciudadanos de la Unión Europea. Así, dice el auto, no cabe excluir a primera vista que la lista de eurodiputados electos el 13 de junio, en la que aparecían Puigdemont y Comín, fuera la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo.